Asociación Hermanos Saís, vanguardia de la creación joven en Cuba. Asociación Hermanos Saís es una casa donde todos los jóvenes creadores encuentran un lugar donde expresar aquello que llevan por dentro y que les es necesario a través del arte. Lo más importante es cómo la HSE funciona como una plataforma para el crecimiento de la joven vanguardia artística en Cuba. Asociación Hermanos Saís, vanguardia de la creación joven en Cuba.